De repente improvisamos un nuevo gag, algo le dije a Ninel, que saliendo de un teatro, creo que en Querétaro, el cuarto se me acercó y me dijo, oye Adal, no creo apropiado que le digas, a ver, le dije, a mí no me dices nada, ahorrate tus palabras, a mí ni me dirijas la palabra. Y entonces, así pasó, ahí se calmó. Sí, llegué a escuchar este asunto, me lo digo a comentar a Adal, le dije, ¿y por qué no lo paraste de cabeza? O sea, al final, este, no, pues primero, sí le llegué a comentar yo al staff, ¿qué hace aquí? No puede estar aquí. Y creo que lo que le haya contestado Adal, pues es legítimo, o sea, legítimo en cuanto sí se incomodó. Y de repente un día me escribe algo, me escribió algo en mi Twitter, dije, ¿cómo tuvo mi WhatsApp? Yo soy Giovanni, me dijo, ¿qué? Entonces le contesté, no me vuelvas a escribir, lo bloqueé y fui con Inel a decirle a su camerino. Y Inel, toda una dama me dijo, Adal, me da tanta pena. Le dije, no, 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 nada más quiero que sepas que le contesté. Y me dijo ella, me da una pena que te haya escrito. Lo que sí es real es que ella nunca estaba con nosotros y yo no sé cuál era la razón, a lo mejor era su star system o si tenía una instrucción de que no sucediera. Pero ella nunca viajó con nosotros, entonces no había la oportunidad realmente de, pues, no, yo no te puedo externar eso. Respecto a la denuncia de Inel Conde sobre el supuesto tráfico de influencias que había cometido Giovanni para perjudicarla en su proceso legal y su supuesta cercanía con Marcelo Ebran, actual secretario de Relaciones Exteriores de México. En alguna ocasión, en una de las puestas del tenorio cómico, llegó a asistir gente de la política, si mal no recuerdo, alguna vez fue Marcelo Ebran. En algún momento estuvo Enrique Peña Nieto, no te puedo decir que no fue, solamente no lo recuerdo.